En nuestros anteriores episodios nos dimos el lujo de recorrer el Museo Interactivo del General Martín Miguel de Güemes. Disfrutamos de los colores del Valle de Cafayate y recorremos juntos, de punta a punta, el Valle de Cachi. Hoy es turno de conocer la capital de la provincia, una tierra cauchesca y de tradición. Por eso, en Historias Originarias, presentamos a Salta. Salta la Linda Muy pero muy bienvenidos a todos, llegamos a Salta, Salta la Linda. Y como primera excursión, obviamente, vinimos a subir el Cerro San Bernardo, una vista increíble de toda la ciudad de Salta. Hoy nos tocó un día nublado, pero para ir contándoles que este cerro maravilloso se puede subir de tres maneras. Una es por el teleférico, aquí detrás mío podemos ver los cables. Las otras dos opciones son caminando. Una a través de una ruta que te lleva a donde van los autos y también se puede por allí caminar o trotar. O también por varias escalinatas. Y de la manera que yo lo subí fue mitad con las escalinatas, mitad por la parte de la ruta. Muy recomendable, es muy lindo, es muy distinto. Y obviamente tienen papás de verde para llegar a estas alturas que realmente son maravillosas. Empezamos a disfrutar Salta desde el Cerro San Bernardo. Y cuando uno se pone a investigar la historia de Salta se encuentra con una historia que es realmente apasionante. Una vez que pasó el imperio incaico y que llegaron los españoles, una de las metas de los europeos fueron las minas del Potosí. Ubicadas en ese momento en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Y si bien el acceso hacia el puerto de Lima era relativamente rápido, llegar hacia el río de la Plata era un trecho mucho más largo. Entonces se necesitaba un puerto seco. Es por eso que el virrey Toledo, el virrey de Lima, le pidió a Jerónimo Luis de Cabrera que vaya a fundarlo. El problema fue que Jerónimo Luis de Cabrera, lejos de proceder con el mandato del virrey del Perú, terminó fundando la ciudad de Córdoba en 1573. Finalmente, el 16 de abril de 1582 fue el licenciado de Derecho, don Hernando de Lerma, quien a los pies del Cerro San Bernardo funda el pueblo de Salta. De esa manera se lograba consolidar un sistema de comunicación entre Lima y Salta en ese momento. Se facilitaba la documentación y por supuesto se le brindaba cierta protección a esas riquezas que comenzaban a bajar hacia el río de la Plata, pasando por Córdoba y en lo que era una ruta bastante perfecta hecha para la llegada entonces de todo el oro, la Plata, que iban sacando de Cerro Potosí y que luego iba hacia Europa. Cuando la fundó, Hernando de Lerma lo acompañaba el fray Francisco de Victoria, un centenar de pobladores españoles y criollos, 24 carretas y obviamente muchos animales. Allí comenzó el reparto de las tierras, que luego también un poco vamos a estar hablando cuando veamos la catedral. En ese repartir tierras siempre había las principales, que eran para la plaza, la iglesia y el cabildo, y luego para aquellos españoles que habían venido junto a él y que empezaron a crear lo que era en su momento una pequeña aldea y no más que eso. Llegado el año 1626, Salta ya tenía construida cinco iglesias, puentes, acequias. La construcción iba avanzando y 150 años después, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, Salta es elegida como una capital de sus ocho intendencias, creando así un fuerte poder administrativo y político en la zona. El 8 de febrero de 1785 nace Martín Miguel de Güemes, donde va a comenzar a cambiar lo que es la historia de Salta. Hasta ese momento, los ciudadanos humildes vivían en las afueras, los límites de la parte urbanizada, estaba en manos de los españoles y de los criollos, aquellos que tenían el prestigio social, el comercio, las fincas y sobre todo la educación. Con los años, esto va a empezar a sufrir modificaciones y van a llegar las luchas contra los realistas. Allí Martín Miguel de Güemes va a tener un papel preponderante, junto con todos los ciudadanos de Salta, con aquellos gauchos, con aquellos ciudadanos, con aquellas mujeres que realmente se pusieron en un papel fundamental en busca de la independencia de nuestro país. Pero para ello, los invito a que puedan mirar el programa que hicimos desde el Museo Interactivo Martín Miguel de Güemes, donde allí les vamos a contar todas las historias, todas las batallas que hubo en aquella época. Los años continuaron pasando y Salta continuó desarrollándose, convirtiéndose hoy en una de las principales ciudades de la República Argentina, moviendo el turismo, pero sobre todo la tradición, las costumbres y la historia de nuestro país. Por eso es lindo venir a disfrutar de lo que se llama Salta a la Linda, pero que realmente es linda. Con su plaza, con su arquitectura, es realmente un lugar muy hermoso para venir a visitar, para venir a conocer. Por eso, vamos a continuar conociendo esta provincia a tener más. Caía la noche en Salta y obviamente tenía que ir a recorrer las calles del centro, la plaza principal, mucha luz, mucha música, mucha peña, mucha tradición. La plaza principal, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Primerísima noche en Salta y como no podía hacer de otra manera, arrancamos con empanadas. Entonces, me puso a averiguar dónde están las mejores empanadas de Salta y en un común, todos me respondieron lo mismo, me dijeron de la iglesia de San Francisco, en diagonal está Doña Salta. Y allí están las mejores empanadas. Así que, acompáñenme, vamos a ir allí, de movida muy linda de afuera, y vamos a probar lo que dicen las mejores empanadas salteñas. Hoy llegamos a Salta, hoy arrancamos con todo. Con mucha textura, buena intensidad. Con una de carne, empezamos a probarlo. Recuerda, mostramos en Doña Salta, donde dicen, son las empanadas más ricas de la provincia. Humita, esto va a ser pruebe por primera vez en la historia. Así que, bueno, vamos a probarlo juntos y a ver qué onda. Bueno, llegamos a una de las peñas. Hoy vinimos a una de las peñas más recomendadas de Salta. Hablamos de la casona del molino. Vamos a ver qué nos sorprenden. Acá dicen que todos se ponen a cantar. Que acá no vienen profesionales, sino que uno agarra la guitarra, otro agarra el bombo y le empiezan a poner onda. Bueno, vamos a descubrir qué tiene para nosotros la casona del molino. Contigo, mi amor, contigo, que mal me hace recordar. Mis manos ya son de mano. Mis manos ya son de mano. Mi recorrida nocturna terminó en la famosa peña La Vieja Estación. Allí, primero, me di el lujo de escuchar a esta banda. Y segundo, bien autóctono, bien tradicionalista, bien argentino. Escuchemos las boleadoras y los zapateos. Y así finalizamos la primera parte de la capital de Salta. Obviamente, nos falta continuar recorriendo, en este caso, la hermosa catedral y su historia, el convento de San Francisco y sus pasadizos. Y, por supuesto, visitar el Museo de Altamontaña. ¿En dónde? En historias originarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!